Se ha unido estratégicamente, porque los ciudadanos podemos ser estratégicos en pos de cosas nobles. Nos hemos unido con Cristian Fuentes, con Silvana Tobar, que son otras llamadas que se han hecho hacia adelante, hacia agosto, hacia julio, las marchas del 30, las marchas del 5 de agosto. Todos estábamos hablando y nos dimos cuenta de algo. Si nos separamos y actuamos cada uno por su parte, esto no llega a nada. Por lo tanto, unirse. El llamado a la unión. El llamado a la unión. Vamos a marchar hasta que esta agenda que les voy a contar ahora, que es el petitorio, logre tener efectos. En ella han participado las agrupaciones que hoy día nos acompañan y también los ciudadanos. Porque de los ciudadanos nació esto. Este es un despertar, amigos. El petitorio es el siguiente. Por favor, no hay que ser ambiciosos. Lo que voy a contarles ahora es lo más mínimo de lo mínimo que podemos pedir, pero con sentido de urgencia. Estamos en una catástrofe social. Esto es lo mismo que un incendio y un terremoto. El Estado y todo su aparataje tiene que ponerse a disposición de esta urgencia. Y los ciudadanos también. Por lo mismo, le queremos pedir al Estado que pida perdón en cadena nacional de televisión. Antes de 30 días. Antes de 30 días. No, señor, que no quede en la idea que lo vamos a hacer en una simple petitorio. Los ciudadanos también podemos poner plazos, así como nos ponen plazos para cumplir con las obligaciones, para pagar los impuestos, para hacer todo lo que tenemos que hacer. No, señor. Nosotros también ponemos plazos. Y queremos que el Estado pida perdón. Que el Estado pida perdón, señores. Que pida perdón antes de 30 días en cadena nacional por todas las víctimas y a sus familias que han sufrido por el flagelo de esta mala política pública que lleva ya 30 años. Dos, crear una comisión de perdón, verdad, justicia y reparación conformada por la sociedad civil, especialistas en protección de derechos humanos y en protección de la infancia, del ámbito nacional e internacional. Porque esto trasciende a nuestras fronteras. Comisión que también pedimos que sea formada dentro del plazo de 30 días. Tres, formar una comisión interministerial. Estos son los tres puntos. Que determine responsabilidades y tome las medidas adecuadas para reparar y generar una transformación a la situación actual en la que viven niñas y niños y adolescentes en la red del Sename. Que tome medidas inmediatas. No más de 15 días. No más de 15 días. Hoy día se está apagando la luz y están violando a los niños. Puede pasar eso de nuevo. Que tome medidas inmediatas para detener los abusos. Separando a las niñas y niños y adolescentes que son infractores de ley de aquellos que son vulnerables. Y por último, que tome medidas inmediatas para aquellos que se encuentran en riesgo de salud. Cualquiera sea su causa. Creo, amigos, que estas palabras y este petitorio nos representan a todos. Independiente que tengamos miradas distintas sobre el fondo. Lo que nos une hoy en la urgencia, en la emergencia ante esta catástrofe social. Les quiero dar las gracias. Vamos a dar el espacio a conversar a muchos. Van a contar quiénes son las organizaciones y personas. Nos vamos a tomar unos minutos. Tenemos hasta la una. Y después vamos a cerrar con la intervención de algunas personas que han estado en el Sename. Yo les quiero dar las gracias. Un aplauso a todos por estar hoy día acá. Vamos, vamos por los niños.